Para qué me has hecho dar, que lo ves y cómo te quiero, y para qué me has hecho pedir, que lo ves y qué más se lo puedo. Yo nunca, nunca le he llevado, ni menos, no, no, y nunca, nunca le he llevado, y para qué me has hecho pedir, que lo ves y qué más se lo puedo. Yo nunca, nunca le he llevado, ni menos, no, y nunca, nunca le he llevado, ni menos, no, y nunca, nunca, nunca le he llevado, ni menos, no, 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 ¡Vamos por aquí!